Buenos días, Alfonso, y buenos días a todos los amigos que nos ven. El amigo García Duque es un funcionario del partido que ha sido puesto por decreto del presidente Miguel Álvarez. No está haciendo más que siguiendo la línea y siguiendo la estrategia de Miguel de querer alargar una situación que ya no da más y que ya se le han agotado todos los recursos. Yo quiero comunicarle, Alfonso, y a todos los amigos, y a los simpatizantes del PRD y a toda la ciudadanía que se ha reconformado y se ha fortalecido todo lo que es el bloque de oposición interna a Miguel Vargas. Y me explico, todos los compañeros que aspiran a la presidencia del partido y a la presidencia de la república por el PRD, exceptuando a Miguel, todos se han unificado. El domingo pasado hubo una reunión, una excelente reunión con todos los dirigentes del municipio de Mosca. En esa actividad estuve encabezada por doña Milagro Jortigó, por Héctor Guzmán y por Guido Gómez Mazara. Y para beneplácito de nosotros, y es en el sentido de la respuesta, Alfonso, hay una candidatura y van a haber planchas unificadas en el país entero. Ya hay una plancha nacional con un candidato a la presidencia, con un candidato a la organización, con un candidato a la Secretaría General unificado. Eso es lo que ha provocado que Miguel y el reducido grupo de compañeros, que son empleados de él, que no es que lo apoyan, que son empleados de él, porque Miguel tiene algunos empleados, tanto a nivel nacional como en algunos municipios. Y la simpatía y la adhesión a Miguel cada día es menor. Mosca es uno de los pueblos donde Miguel tiene más apoyo, que tiene como un 2.2% de la militancia del partido, y es de los pueblos donde tiene más apoyo. Y a nivel nacional, Miguel lo que ronda es un 3.5%, según las últimas encuestas. Entonces, lo de febrero, Alfonso, desde que Miguel manifestó que los grupos que lo adversan habían hecho embargos a la cuenta del partido, pero esa es una justificación vana. Y eso no se corresponde con una compra que él ha hecho como presidente del partido, sin licitación, sin convocar los organismos, de unas 70, 80 camionetas y como 200 motores, a nombre del PRD, con recursos del PRD, pero para designárselo y dárselo a los adeptos de él del proyecto M16, que es el proyecto de él al interno del PRD, y con el apoyo de Leónel Fernández. O sea que, en definitiva, lo trascendente de esto es, que si bien es cierto que no se puede ejecutar en el mes de febrero, pero en febrero, en marzo, en abril o mayo del próximo año, habrá convención y Miguel va a ser ampliamente derrotado a lo interno, y así es que el partido va a poder comenzar a hacer su función de organización interna y de oposición al gobierno. Entonces, ¿ustedes van a estar preparados para cuando él entienda que debe ser la convención? No, Alfonso, la convención, estatutariamente, incluso el plazo de gracia que él se aprobó, vence también en enero. La convención, obligatoriamente, es en los primeros meses del 2014. Antes de mayo, y lo veremos por estos medios, de febrero a mayo del 2014, hay convención. Y ahora que hablamos de convención, es bueno hacer una exhortación a los compañeros de que no se dejen confundir por algunos empleados que tiene Miguel en el pueblo y en algunos municipios. El padrón del PRD está elaborado. A nadie que le vaya con un cuento de que hay un formulario para inscribirse y re-inscribirse, porque la re-inscripción en cualquier institución y la militancia tiene derechos y deberes. Todos los derechos están adquiridos de todos los militantes y para poder aspirar a cargos electivos en el partido, cargos electivos congresionales y municipales, una gente con un mes inscrito, al menos que no venga de otro partido, no tiene derecho. El padrón electoral está hecho, es el mismo padrón de las últimas tres convenciones, ese padrón fue el resultado de los que inscribió Miguel en su precandidatura e Hipólito en su precandidatura. Eso ha sido depurado y en cada municipio del país se depositará en la junta correspondiente y los PRDistas cuando vayamos a la urna en los primeros meses del próximo año vamos a votar mayoritariamente en contra de Miguel y por los candidatos que representan el verdadero y real PRD. Una producción de NGI Productora Acceso sin límites Acceso sin límites